¿Quién está en clase? Ahorita. Hello, good evening. Good evening, teacher. Teacher, este, solo voy a quedar medio viviente porque todavía estoy en la oficina. Hoy. Ok. Aquí estoy y lo voy a enseñar aquí, para que vea que aquí estoy todavía. Necesito, necesito unas cajas más. Unas cajas, sí, pues sí. Oh, my goodness. Sí, aquí estamos con unos compañeros, así que se escucha. Sé que escucha algo. Ok, excelente, gracias. Bueno, bueno. Hola, ¿cómo estás hoy? Hola, teacher, good evening. Good evening, ¿cómo te sientes? Muy bien. All right. Cintia, ¿cómo estás? Hola, teacher. Hola, ¿cómo estás? Yo, teacher, aquí estamos en el trabajo con Marcelo, todavía no hemos salido. Le digo, Marcelo, que si necesito unas cajitas más. Ah, por el montón que tenemos. Sí, tienen un poquito, ¿ah? Sí. Ok, entonces, y la presentación no la van a poder dar entonces, ¿verdad? No, teacher. Ok, excelente. Para así no llamarnos. All right. Ok, thank you. Carlos Regalado, how are you? Good evening, teacher. I'm fine, thank you. How was your day? My day is very hard. I feel very, very tired. Tired, huh? Tired. Tired because I present the report for my bus. Oh, my goodness. And in the morning, I typed the reports, made the difference, operation, and I feel tired with the communication treatment. Mm-hmm. No, keep talking in English. Keep talking in English. You're doing great. Okay, and in this moment, I am ready, but I am ready for, yes, I am ready for start English. Oh, okay. All right. Okay, thank you, teacher. All right, you're welcome. Hey, hello, Kelly. How are you? Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Very fine, teacher. Very well. Yes. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your thing? Mm-hmm. Pues, este, in my job, stressful. Stressful, huh? Ajá. In my home. Stressful. Money. More stress. Stressful. Sí, aquí está bien más. Sí. Okay, but, um, well, we're going to try to do our best tonight, okay? We're going to try to make you feel better. Vamos a tratar de ser a sentir mejor. Okay. All right. Jessica, how are you? Good evening, teacher. Good evening. I'm great. You're great. ¿Cómo estás, boo? I am great, and today is Monday, but I think that's all the things, and siempre hay un principio, entonces creo que hay que empezar bien la semana. There is always a beginning. Okay. There is always a beginning. There is always a beginning. Yes, siempre hay un comienzo. Así que tratamos de que este comienzo sea así. Antes los lunes me daban como, ay, lunes, ¿verdad? Pero después cambié la mentalidad de decir, bueno, todo tiene un principio, así que vamos a hacer lo mejor. ¿Y qué dice hoy? Ah, viernes. No, trato de sentir que va a ser un día genial y después contar los días y digo, ya solo me quedan cuatro. Exacto, ¿sí? ¿Sabes lo triste es que tanto cuenta uno de lunes a viernes y sábado y domingo se van como que? Sí, así es, teacher. Pero gracias a Dios, todo bien, todo en marcha y ahí con la tarea también, viendo a ver cómo hacíamos. Ok. ¿Y cómo le fue con la homework? Pues bien, gracias a Dios, ahí tratando de estructurar como habíamos dicho, ¿verdad? Sí, ajá. Excelente, excelente. Me parece buena idea. Creo que es una buena experiencia que vamos teniendo cada uno. Tanto mi persona como ustedes son esa experiencia que vamos adquiriendo y estoy muy contento con la participación de los que han participado. Es todo un reto. Claro, es todo un reto, le digo, porque estos temas incluso son difíciles en español cuando se los tiene que exponer en clases o algo así. Imagínese ahora en inglés, ¿verdad? O sea, para nosotros ha sido creo que un reto enorme, pero muchísimas gracias por aventarnos al agua ahí. Pero vea, vea, veanlo, esto es lo que está poniendo ustedes en un nivel más alto ya. O sea, ya es otro nivel, ya no es hello. Por lo menos estamos perdiendo el miedo, gracias. Exacto, sí, o sea, eso les va a dar más confianza a cada uno de ustedes, que van a poder hablar de cualquier tema. Y faltan otros temas más importantes, por ejemplo, el tema de hoy, que bonito el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de industrias, ¿sí? Y la tarea que les va a quedar a ustedes es de encontrar cuál es la diferencia entre una industria y un sector, ¿sí? Para que ustedes investiguen cuál es la diferencia de esas. Vamos a hablar de industrias hoy, qué es una industria y por qué existen. Y luego ustedes van a investigar la diferencia entre una industria y un sector. Y lo van a presentar, ¿ok? Muy bien, excelente. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Kelly. Y Norma, ¿cómo estás hoy? Mira a ti. ¡Muy bien! 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 Y esa es una lily que está atrás, la flower de la que hace su hija, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Oh, my goodness! ¡That looks great! ¡Thank you! ¡It looks very cozy! ¡Cozy! ¡It's very cozy! ¡Very cozy! ¡Cozy! ¡Es como bien agradable, como sentirse en casa! ¡Cozy! ¡Cozy! ¡Oh, del ambiente! ¡Yes! ¡Uh-huh! ¡Yes! ¡And you look very relaxed! ¡How was your work? ¡Oh, my days is very great and very busy! ¡Ok! ¡An interesting day! ¡An interesting day! because I'm close to... because I'm close to... ¡Two contacts! ¡With... ¡Yes! ¡With my customers! ¡Oh, right! ¡Very good! ¡Oh, my goodness! ¡So, ese cheque de fin de año va a salir curdo! ¡It's necessary! ¡It's very necessary! Y dígame, y dígame, ¿cómo le fue con los tamales? ¿Los terminó? ¡Con los sandwich! ¡Oh, y yo que estoy con los tamales! No sé, no sé qué tengo con tamales, ¿sí? Tenemos que hacer una tamaleada y una atolada. ¡Sí! ¡There we go! ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¡Cansado! Fue un reto tremendo, porque solo, bueno, mis hijos y yo, yo me había comprometido con una colaboración de los 200 para los niños de la catequesis, pero el sacerdote viene y me dice, Normita, ayúdenos, porque los papás también quieren, y son 550. Dios mío, yo ya... Yo me hubiera enfermado. ¡Oh, my! Ya me siento enfermo, ya, ya, ya. Ya siento como que, no, ya no puedo hablar. Ya no puedo hablar. Pasé una semana de mucho estrés, porque eso de verdad me estresó y había sacado el presupuesto y volverlo a... ¡Ay, Dios mío! Fue terrible, pero dije, este viernes... Bueno, y hablé, me organicé con mis hijos. Tenemos que terminarlo y salimos. El siguiente día, a las 5 de la mañana, se fue mi hija a entregarlos a Chalatenango. Eso sí es devoción. Y mire, y 550 refrescos. Y embolsarlo. ¡Ay, no! Fue un reto, pero fue lindo. O sea, fue un compartir con mis hijos y una entrega total. ¿Le guste o no le guste? ¡Oh, my goodness! ¡Ok! Eso, eso, eso sí es. Es una oportunidad de hacer algo para alguien y es muy lindo tener esa oportunidad. ¡Absolutamente! ¡Yes, yes! You know, life is... It is full of opportunities to do the right things. Yes. And whenever you have the chance to help other people, you know, just go for it. Sooner or later, it will be your turn. So, very good. Excellent. I'm very proud of you. Estoy orgulloso de usted. Aunque no me haya dado sándwiches, pero sí. Aunque no nos haya dado. Usted, Jessica y Kelly, ¿verdad? Nos quedamos así como... Hagamos... Tantos sándwiches y nada para nosotros. All right. Dice... Walter Antonio. Hi, teacher. Good evening. I am driving way home. Yes. When I get there, I'll connect. Okay. Very good. Excelente. All right. Entonces, vamos a comenzar con la clase. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos la semana pasada? Acuérdense, la semana pasada fue un reto para todos. Estuvimos hablando acerca de mission, vision and values de una compañía. ¿Por qué existían? ¿Por qué es que... ¿Dónde se querían posicionar? ¿Qué eran metas? ¿Qué eran objetivos? ¿Qué eran goals and objectives? Vimos acerca de revenues. Aprendimos muchas cosas que son del área de economía. Economy. Esas son partes de la economía. Algunas eran de financial y partes de economía. Entonces, aprendimos de la estructura. Hoy vamos a tener unas presentaciones acerca de los charts, ¿verdad? de las company charts de cómo están estructurados y diferentes tipos de estructuras. Nos van a deleitar unos de ustedes con ello, pero antes vamos a ver lo que es una industry porque de eso se trata hoy en día. Y una industria, por ejemplo, Kelly, ¿qué piensa usted que la palabra industry, qué quiere decir apagó el micrófono, teacher? I'm sorry, ¿qué es una industry para usted? Industry, en español, es una industria, pero ¿qué es una industria? Bueno, yo pienso de que una industria encierra varias ramas. Por ejemplo, yo estoy en una industria, pero mi industria es, no sé si es manufacturera, que le dicen, es industrial. Entonces, pero está también las otras industrias que son en el ámbito de alimentos. Ok. Entonces, tiene varios, tiene varios nombres, pero es una sola industria, cada campo. Ok. No sé si es. Sí, 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 y para usted, Norma, Portillo, ¿qué es una industria? Una industria es la, es donde se dividen las, la economía, por ejemplo, la industria petrolera, ¿verdad? La industria alimentaria, la industria, es una división de economía, de rubros, de comida, a las cuales las empresas se dedican. Ajá. Entonces, ahí me dio diferentes industrias, pero la palabra industria, ¿qué es? Sí. Se viene de producir, de producción, cantidades industriales, son empresas enormes, que producen cantidad, productos, y de, en cantidades industriales, o sea, grandes. Ok. 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 Es industria, o sea, de producto. Ok. Very good. Excelente. para usted, industria, ¿qué es una industria? La industria es, aquellas empresas que fabrican, crean, producen, bienes, mercancías, alimento, ¿verdad? como ponían ellos los ejemplos. Entonces, son aquellas que se dedican a hacer. Ok. Entonces, entonces, lo que nos dijo Norma, es que una industria son compañías grandes, estaríamos bien ahí. Por ejemplo, si estamos en la industria. Perdón, perdón. Sí, dígame. No, 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 creo que en el caso de las industrias pueden ser grandes, pequeñas, dependiendo lo que fabriquen o produzcan, pues así puede ser, eso es giro, ¿verdad? Ya decía, las petroleras, por ejemplo, esa es una gran industria, pero también hay empresas pequeñas que fabrican alimentos o los transforman o los procesan. Ok. Pueden ser empresas pequeñas. Entonces, más que todo, industria, le llamamos nosotros a ese grupo de compañías, no precisamente a una compañía, sino que a un grupo de compañías que pertenecen a esa misma línea. En el caso de que, por ejemplo, para ayudarnos, darle a Norma a entender que cuando hablamos de industria, hablamos de lo que compone esa industria, o sea, esa línea, por ejemplo, hablemos de la comida, a food industry. Sería, si una señora está vendiendo pupusas en la calle, ¿sería ella parte de la food industry? Sí, porque está fabricando pupusas. Sí, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tendría que ser una gran compañía, sino que tiene que ser parte de ese, de ese nombre, o sea, industria, más que todo, es el grupo de compañías o enterprises, como dijo Norma, o organizaciones, si es, que producen o que suplen, yes, por ejemplo, productos, por ejemplo, servicios, por ejemplo, o cosas de dinero, por ejemplo, los bancos, ¿verdad? Que están en una industria, ¿sí? Entonces, quiere decir que el prestamista ese que anda en el mercado es parte de la industria financiera también, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser una compañía grande, inmensa, para ser parte de esa industria. La industria pesquera, tenemos la fish industry, por ejemplo, esa, el que sale con su botecito, ¿verdad? Es, es parte de la, de la industria pesquera, así como el que sale en un buque grande, ¿sí? Que trae toneladas de peces, ya son pescados, ¿no? Peces, pescados, ya traen pescados, entonces, es parte de, entonces, Norma, para clarificar el concepto, una industria es, es un conjunto de, de compañías, o como dijo este grande compañía, enterprises, ¿sí? pero no necesariamente tiene que ser una enterprise para ser parte de esa industria, sino puede ser una, una pequeñita, ¿sí? Pero que está supliendo el mismo producto que una compañía grande, ¿sí? la diana, la diana, la diana estaría en el tipo de una industria y, pero, también si vamos a, a la capital, vamos a ver a unas personas que están en la calle friando platanitos, ¿sí? Esas tostaditas, ¿sí? Entonces, ellos son parte de esa industria, ¿sí? Es parte de, de esa, de esa comercialización o, o esos productos. Entonces, perdón, la industria, perdón, se caracteriza por formar las materias primas en productos finales. Es la característica principal de las industrias. Sí, ajá, sí, esa, esa, esa es una característica de ellos, sí, y, y acuérdense, es un grupo, un grupo, un grupo de, entonces, a ese grupo de, es lo que se llama industria, y en eso tenemos, por ejemplo, a Beauty and Personal Care Industry, ¿sí? De, de las, las cosas de belleza, ¿sí? Tenemos esa industria de la belleza, y, y en qué está en esa industria de la belleza, por ejemplo, la barbería, o, o el salón de belleza de, de Doña María, la, la esquina, esa es parte, ella es parte de la industria de belleza, al mismo tiempo, está ofreciendo un servicio en la belleza, ¿verdad? Porque ella también vende productos de, de belleza, para la, la piel, para las uñas, para todo eso. Tenemos la construction industry, y la construction industry está encargada de, tanto de, eh, construir casas, ¿sí? Edificios grandes, como el que anda haciendo repellos en las casas, ¿sí? Esa es parte de la industria de construction, construction industry, eh, pertenece a ese grupo de compañías, a ese grupo de, de personas productivas, o, o grandes compañías, eh, que, que ofrecen un servicio, ¿sí? O ofrecen productos. El que vende cemento, ya es parte de la construction industry, el que vende hierro, es parte del construction industry, aunque le podrían llamar industrial, ¿verdad? Industry, también, porque es parte de, 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 de metal, ¿sí? Tenemos el, el tourism, el tourism industry, esos son los que se encargan en que, en, en, producir servicios, o ofrecer, y, lugares turísticos, en nuestro, en nuestro país. Aquí está, ah, un poquito, o, defasado el turismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no teníamos ese, 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 ese espacio, pero ya se está, abriendo un poquito, no sé si ustedes se han fijado, que, personas de otros países, están viniendo aquí, a conocer nuestro país, y ellos lo están, eh, en realidad, vendiendo al mundo. Sí, he visto colombianos, eh, eh, enseñando colonias de aquí, que yo, en realidad, yo ni sabía que existían, en la San Benito, colonias, bien, exclusivas, donde, los semáforos le hablan a uno, eh, párese, camine, no vayas, sí, y que eso no lo vemos en el centro, sí, lo vi en Costa Rica, lo vi en Costa Rica, si todos los semáforos le hablan a uno, espérense, tiene cinco segundos, pase, sí, eso sí, en Costa Rica, pero aquí no lo había visto yo, y lo vi en San Benito, que tienen ese tipo de, 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 de cómo se llama, de tecnología, entonces, la industria, en nuestro, esa parte, tourism, industry, es, ya es parte de, de nuestra cultura, ya la estamos promoviendo, por medio de, de, de personas que vienen aquí a visitar, a nuestro país, me supongo que, supuestamente, tienen que, tienen que ser enlazado, al, al ministerio de turismo, ¿verdad? Porque ellos tienen que, permitir todo eso, pero, la, la estamos promoviendo, otra es la telecommunication, sí, telecommunication industry, y por ejemplo, ahí tenemos las compañías, como, como Telecom, tenemos a, claro, que es muy, muy buen servicio, ¿verdad? Tenemos a, eh, contigo, sí, contigo aprendiz, la canción, ¿verdad? Es, un buen servicio, entonces, esas son partes de la, telecomunicación, que ahorita, estamos en, en, como en un boom, ¿verdad? Como, como saliendo de, de, ya de, 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 de lo analog, yéndonos para, para la, para la fibra óptica, o sea, estamos desarrollándonos un poco en esa, en esa industria, también estamos a, farmaceutics, a, pharmaceutical industry, que esos están encargados en qué, en la, en la medicina, no solamente los laboratorios, son la industria, sino, eh, la, la que anda vendiendo, eh, pastillas en la calle, si la que anda, eh, la tira de, de acetaminofén, por, por un dólar, ella es parte de la, de la, de la pharmaceutical industry, también, porque, eh, aunque no lo, no lo produce, pero sí lo suple, sí, suple esa medicina a nosotros. Entonces, esa es una industria, eh, el tipo de, de industria, son, son, eh, es un grupo, entonces vamos a poner, an industry, industry, dos puntos, sorry, vamos a poner la definición que, eh, acabamos de hacer. Entonces dijimos que, industry era que, norma? Un conjunto de empresas que fabrican, very good, yes, productos, group of, of, productive, productive, que producen, dijo era productive, yeah, yeah, y como usted dijo que eran, eran grandes empresas, le vamos a poner enterprises, sí, enterprises, enterprises son, grandes compañías, verdad, pero son un grupo de, um, or, organization, yeah, sessions, sessions, yeah, y qué es lo que hacen estas, estas organizaciones y estas, enterprises dijimos, enterprises dijimos, dijimos, Jessica que dijo ya que produces, ¿verdad? Producen, ¿verdad, Jessica? Produces, producen, fabrican, distribuyen, yes, ok, or supply, esto sería, distribuir sería supply, o, suplir, dije yo, ¿verdad? y qué es lo que distribuyen y, y producen, y entonces, son goods, goods son productos, algo, son todo tipo de productos, por ejemplo, si estamos en la, en, en, en la, en la furniture industry, en la industria del, de los, de los, de los, de furniture, o sea, los muebles, sería como camas, cocinas, todo eso, ¿verdad? Entonces, sería goods, qué más, dan, en el caso de, de claro, y, y digo, qué es lo que ofrecen ellos? Servicios. Yeah, services, yes. Productos y servicios. Actually, ellos lo que ofrecen son services, eh, no están en la venta de, de teléfonos, porque ese no es el, 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 o sea, de donde ellos hacen dinero, es parte de, sí, pero, más que todo, la industria de ellos sería, eh, servicios, porque nos proveen el servicio de, de, de conectividad, yeah, esos serían, eh, los servicios, ¿verdad? Y, ah, en el caso de los bancos, ¿qué nos, qué nos ofrecen? Financieros. Dinero, ¿verdad? Financieros. Entonces, or sources, of income. Yeah. No entra ahí los dólares de cabeza, Tisha. ¿Qué? Sí. Entonces, esto es lo que, esto, esto sería una industria, más que todo, una industria, es un grupo, de, eh, inter, in, inter, enterprises, o, organizations, that produces, or supply goods, produces, or supply, porque estamos produciendo, o producimos, o, ah, suplimos, como dijo, ah, nuestra compañera. ¿Y qué es lo que suplimos, o qué es lo que producimos, ah, productos, ah, servicios, o sources of income? Sí. Eso, eso sería una industria, una industria. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, van a investigar, what is the difference between an industry and a sector, and a sector, and, and, and give an example, like some of it. Eso sería, ¿sí? Vamos a, vamos a investigar nosotros, cuál es la diferencia entre una industria y un sector, ¿sí? El sector es otro, es otro, eh, ya es, ya es otra área. Es, ustedes no van a decir, cuál es la diferencia de una industria y un sector, y van a dar un ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Esa es para mañana la tarea? Sí, sí, correcto, sí, sí. Ok, sí, porque casi no, no requiere nada, solo, solo saben que es una industria, industria ya sabemos qué, ¿verdad? Es, es un grupo, dijimos, de interfaces, eh, eh, o organizaciones, eh, que producen, o, que suplen, un, unos servicios, un producto, o, a veces, a sources of income, como, o sea, son, y donde nosotros obtenemos, eh, income, son como entradas de dinero, eso, es, entonces, hoy lo que usted va a hacer es, que es un sector, entonces, ya sabiendo que es un sector, entonces, usted ya puede explicar cuál es la diferencia de una industria, y un sector, ya, que está fácil, y no creen que está difícil, está fácil. All right, very good, entonces, vamos a comenzar con, con la tarea de hoy, y, vamos a empezar con Norma, Norma, porque la veo que dice, yo, 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 ahí se la compartí, va a compartir pantalla. Sí, sí, la podemos compartir si usted desea, no hay problema. Gracias. Muy bien. Ahí está. Ahí está, verdad? English presentation. Okay, very good. Ahí están las dos tareas, en una sola. All right. Two. Two for one. Dos por una. Excelente. Ahí está, la abro. Sería, English presentation, ¿verdad? Yes. ¿Es en PDF? ¿No la hizo en PowerPoint? Yes, es en PDF. Okay. o si quiere, la abro aquí. Aquí está ya. Okay. 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 cuando esté lista ya. Okay, pero no se ve. No la miran. No. No, okay, yo sí la veo. No, pero no es usted, Tiche, soy yo, que la tengo que ver, dígame. Okay, ahí está. Está acá, okay, I see. Okay. Buenitos colores, me gusta. Le voy a robar la idea. Thank you. Okay. This is Integral Psychological Center. Sí. It's my project. This text is a context, the project. The idea born from the death of my daughter. Carlita was 16 years old. She had overgone leukemia in 2020. The cancer returned and it was lethal. Her body called not withstand the medication. And she died for dice after entering the medical center. The pain of this situation is indescribable. Indescribable. My initial self-help was to pray a lot. Go hiking and look for information that would help me accept. And showing what I was feeling and also felt my children's pain and wanted to help them. I needed to do something to minimize the pain. After reading so many books and articles, I thought about studying psychology with the goal of helping myself, helping my children, and helping everyone I can. Next, please. Sí. The vision. Listen, guide, and collaborate with the adequate channeling of the emotion of parents affected by emotional traumas. And vision. Establishing integral psychology center where institutional values prevail and the management of all the departments. Values Authenticity Quality and warm Humoring Commitment Social Responsibility General Objective You need the strategy I need your help Unify 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 Strategies Unify Strategies In each area allowing motivation and a healthy organizational claim focus on the common good common good specific objective objectives make agreements with companies to provide psychological care to their collaborators and offer affordable price and payments promote psychological care in public and private educational centers create great consultation and wearing environment with attention or to detail and establish scope pricing table the organization chart will the direction under direction the administration financing clinical management nutrition social work and the administration under the administration is human resource and the under the finances is accounting the clinical management mental health and everyone thank you ok aquí en esta direction es o sea dirección dirección de eso la dirección de la institución solo va a haber una dirección no va a haber en inglés direction es eso dirección o sea dirección can you please provide me with the directions to to how to get to San Salvador downtown this is address in direction organization is direction no existe esa palabra de dirección o sea existe pero esa esa es el meaning de la direction es eso no es como cuando nosotros decimos library nosotros decimos librería verdad pero en inglés esa librería no existe para lo que nosotros estamos diciendo nosotros librería es donde están los libros entonces es general management es main office main office ok main office sería la main office es la oficina que está arriba de todos ok pero entonces qué tipo de de qué tipo de 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 estructura es este qué tipo de estructura es horizontal sí pero 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 hay 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 diferentes tipos funcional ajá exacto horizontal es que 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 va así eso es horizontal pero aquí este vertical porque vamos de de aquí de main office para abajo sí y entonces tenemos en los nombres de de funciones de los departamentos y por ejemplo aquí tenemos administration la función de ese departamento es de administrar finance la función de ese departamento es de 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 dinero sí clinical management la función de eso es de salud nutrition la función de eso es del social work no sé social work a qué se está refiriendo pero más que trabajo social sí pero pero a qué se a qué se refiere ahí van a atender a todas las personas con bueno de hecho todos los pacientes tienen que pasar por trabajo social y de trabajo social direcciona a administración y para que vean el tema de los pagos escalonados de la tabla de valores pero entonces eso es parte de finance no porque trabajo social es el primero el filtro en es en esa en esa cómo decirle en esa en ese proceso y en español en español yo yo entiendo que es trabajo social sí es es como como donde va la gente a que le da un un análisis económico sí y no sólo eso de la situación familiar también social trans transfiere a las diferentes direcciones o departamentos que corresponde después de la evaluación de trabajo social sí entonces le llamaríamos social worker social worker yeah no social work porque social work es un trabajo social pero esos son trabajadores sociales los que están ahí verdad en ese caso es esas son las personas que están como como seleccionando no sé nunca he trabajado en eso pero parece que eso se se dedica pero sí ok entonces este sería un 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 chart funcional le llamaríamos funcional porque lo que estamos viendo es la función de cada departamento ok entonces esa era la 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 tarea era traer un diferente tipo de de chart y y de definir qué tipo de chart era horizontal es así vertical es así en este caso es las funciones son verticales porque el mental health reporta a clinical management y clinical management reporta a la main office sí o sea la main office en una en una estructura de compañía sería al al CEO en este caso sería el main office sería la la CEO sería la gerencia sí pero este no sé cómo está distribuido verdad pero pero sí está perfecto así así es es un es un organizational chart aquí no podemos nosotros guiar y vemos a quién vamos por ejemplo si yo estoy en la human resources no voy a finance a preguntar mire y a quién le reporto esto porque no verdad no tiene nada que ver entonces excelente trabajo buen trabajo Norma Portillo en la en la en el en esta de la misión y todo eso me gusta su 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 organización de esto solamente vamos a comentar algo en la en las pronunciaciones todo lo entendí menos la las palabras donde usted tiene que sacar la lengua ahí esas palabras totalmente no son lo que se quiere decir por ejemplo thought thought no no se le ve thought thought es el pasado de enseñar entonces se le ve como que está diciendo enseñó en vez de thought en vez de pensó es un thought un thought es un pensamiento y un thought es una enseñanza pero en pasado por ejemplo I thought I thought French two years ago yeah but I thought son dos dos diferentes pronunciaciones entonces trate de de practicar eso de sacar la lengua cuando esté leyendo o cuando esté hablando en palabras que se tiene que llevar eso esa 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 es la articulación que hablamos al principio y este la pronunciación de este psychology esta esta palabra psychology la p es muda en esta en esta palabra entonces dice psychology psychology esas dos palabras y lo demás de esto perfecto muy bien bueno organizado bien claro la lectura la tiene clara se la entendió muy bien así que felicitaciones buen job buen trabajo y es solo solo los nos faltarían quedamos cortos con los sándwiches ahí sí ahí sí quedamos cortos ahí sacó cuánto le ponemos a Tamara cuánto le ponemos a Tamara pongámosle tres y tres le estamos dando mucho porque somos amigos sí eso porque somos porque es cero sí cero ok very good excelente good job Norma excelente trabajo ok hoy tenemos a Kelly con su organizational chart porque el otro ya lo presentó ¿verdad? sí teacher pensé que iba a ser de las últimas ahora no no sé cuál es que usted hizo le dije que iba a ser la primera porque fue la primera ¿verdad Jessica? que sí quedamos pero como yo dije hay otros que no han presentado la primera entonces tienen que presentar dos es cierto les va a tocar a ellos de ellos de primero es cierto tenemos que salir de eso sí gracias por eso sí y gracias por por acordarme de eso sí very good ok ahora está que ellos lo hagan si no lo hacen entonces empezamos nosotras las que estamos ahí con una me parece me parece me parece justo sí eso es justo sí sí correcto sí excelente entonces vamos a comenzar con Jacqueline yo creo que el internet no está muy bien por eso Bella Martínez hola buenas noches good evening how are you today good evening good evening are you gonna present tonight la última tarea no la hice como no estuvo en clase el viernes no pero ahí está en los videos le estamos poniendo unos videos para que por si no está en clase ahí están los videos no lo veo tampoco no no es que estaba un poco enferma oh si se escucha un poquito enfermita ya fue ver el doctor sí sí ya de hecho ok entonces mañana mañana tenemos otra otra tarea no sé si escuchó sí sí ok mañana vamos a traer y explicar cuál es la diferencia entre una industria y un sector sí un sector sí sí y traer un ejemplo entonces le va a tocar dos mañana ¿verdad? está bien ok very good excelente espero que se mejore thank you alright en Tamara 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 si me puede ayudar compartiendo sí por supuesto sí entonces tenemos la las dos vienen las dos ¿verdad? no no las hice separadas sí sí hice las dos pero separadas ok verdad más abajo no está arriba no no más abajo ok esa es la rosadita ticha esta esa sí ok aquí están dos o falta otra aquí esa es solo una la otra estamos abajo ok vamos a bajar las dos y solo para que especie esta otra ¿verdad? organizada organizada sí son dos PDFs también sí sí ok me pongo nerviosa no tranquilo tranquilo todo está bien si lo puede ver ahorita o no todavía no sí 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 ok ok bueno good evening everybody I know I explained about of my first company it is called Prisha Prisha by Tammy Bella right there we are a store focused on providing our customers with fashion with fashion and items offering the best products and brands on the market such as bags wallets shoes and accessories for various uses the puzzle okay our mission offer our customer quality products that provide them with a fashionable and trendy label with elegance to look different from others me gusta esa misión I like that vision está bien clara me dice porque existe very good excellent esos son los productos de mi compañía okay todo jesus me gusta la suerte los zapatos no porque eso no lo uso yo ni la cartera tampoco suerte sí me gusta yeah our vision to be leaders in the national market of companies for costs on fashion and accessories become reconcited different brands always offering good quality in our products and excellent personal sighted attention to our customers our values passion a strong positive feeling we have about our work our work respect accepting other people no matter how different they are from us it is giving others their place to give in to myself quality do things well in the first time service full satisfaction beyond our products honesty thinking speaking and acting according according to ethical principles integrity adhere to all our values above all acting with honesty and respect for all our clients finish thank you diga thank you thank you thank you Excelente, good job. Solo una observación. Acá está bonito toda esta presentación. Me encanta. Excelente trabajo. Muy bien explicado, muy bien desarrollado. Lo único es, pero acuérdense que este es, 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 esa, ¿cómo se llama? Por propósitos de, de, de aprendizaje, ¿verdad? De, de ver, la misión está perfecta, está muy bien. Nada más, no sabe, ¿sabe por qué le dije yo aquí? Que me gustaba todo, menos la cartera y los zapatos. La razón por la cual le dije yo aquí, porque su misión tiene que decir eso. O sea, su misión, o sea, su producto es solamente para mujeres. Entonces, aquí, donde su misión tiene que mencionar es, ¿sí? Offer our women customers. Women customers, ¿sí? Porque es, solamente, si se fijan, su producto solo es para mujeres. Sí, solo es para hombres. No tiene producto para hombres. Entonces, eh, dirí, usted existe para ellas, para las mujeres, ¿ya? Ese es su, su, su fuerte. Y la va a hacer sentir a ellas que, hey, esta es mi tienda, ¿sí? La va a sentir como que esta es mi tienda y ahí voy solo, van a ver mujeres, ¿sí? Entonces, eh, está muy bien, excelente. Son, son muy pocas cosas las que traigo para vender para hombres, la mayoría. No hay, no hay, no hay, no me mienta, no me quieras sentir bien. No, aquí no tengo, aquí no tengo. No me quieras sentir bien. En la mujer, o sea, women customers, o sea, este, clientes, mujeres. Y la va a sentir, hacer sentir que esa es la tienda de ellas. O sea, es, es impresionante. Oiga, está bien bonito este, este. Y esto, en realidad, ¿sí existe? Sí, sí, yo traigo todas, todas esas cosas de esa marca y yo, yo las vendo. May, qué bien es. Se entiende. Sí, sí, está bien, excelente. Ya creo que en unos, en unos dos o tres años se está proyectando ya abrir su propia tienda, sí, ya, física, no. Física, primero Dios, sí, primero Dios. Sí, no, no, Dios ya, Dios ya, ya le dio la inteligencia. Dios dijo, sí, ahí está. Sí, hoy solo falta que usted quiera. Dios ya le dijo, sí, mire todo lo que tiene. Esto se ve bien profesional, bien bonito. Excelente, buenos, este, productos. Y me imagino, ¿sabe quién? Me imagino esta, esta, esta jacket, esta jacket, me imagino esta es Jessica. Esta jacket y Jessica. Es Jessica, sí, es Jessica, es, es, eso lo hicieron para Jessica. Está bonita, las botas están bonitas. Las botas, no me la imagino con botas ya usted, Jessica, pero vamos a ver las botas. Las botas que le dije que, o estos son zapatos, ¿verdad? Las botas son, esa, esa jacket con la bota, vamos a ver si, si da. Tienen las botas. Sí, vamos a ver, esta creo que es, ¿verdad? No. Creo que sí, está más abajo, creo. Sí. No, ya me pasé, o el último está. No, arriba, arriba. La tercera, la segunda. Arriba está. Estaba en la, estamos en la misión. Acá, arriba. Más arriba. Ah, casi, sí, fue la primera. Sí, sí, sí. Sí. Ahí están las botas. Sí, aquí están, ya la vi, acá están. Sí, ahí están, sí. Muy bonitas, cuando vi su presentación dije, guau, qué botas más bonitas. Me voy a apuntar, dijo Jessica, me voy a apuntar. Están bonitas. Entonces, ya solo me quedan dos pares de esa, una siete y medio y la otra seis y medio. Cabal, cabal. Muy pequeñas esas botas. Muy pequeñas esas botas. Jessica, son suyas, Jessica. Si no se van a ir. Sí. Los estiletos son ocho y medio, esos sí son un poco más grandes. Los estiletos, ¿qué son estiletos? Los otros zapatos. Ah, los que no me quedaban. Ajá. Esos son ocho y medio. Ah, pero estas botas se ven bonitas. Son como tigreadas, ¿verdad? Sí, son bonitas. Son súper cómodas. Oh, my goodness. Ahí está, ya vio. Y esta carterita, esta coach, está bonita esta carterita, me gusta. Ahí está. Ya, entonces ya, Jessica ya está vestida. Las botas, la gorra y la jacket. Sí. Todos estamos esperando ahí un pantalón o algo, un short. El aguinaldo, estamos esperando. Eso, sí, eso. No se preocupe, yo se lo aparto. Tengo un sistema de apartado también. Bueno, está. Ese aguinaldo ya está gastado, ya todo. Ok, very good. Excelente, good job. Bueno, good job. Vamos a ver la otra, ¿verdad? La otra sería, un momento. Just a second. We're going to get a mobile. Díganme si ya lo puede ver. No, Tito. ¿Está bien, no? No. Ok, entonces estamos ahí. Aquí. Ok, ahí estamos. ¿Ya? Ahora sí. Ok, ahora, acuérdense, tiene que decirnos qué tipo de organizational chart es este, aunque más o menos tenemos una idea cuál es, ¿verdad? Pero usted nos dice qué tipo de organizational chart es este. Ok. Voy a tratar de no leerlo, teacher, así que no sé cómo me vaya a salir. Sí, sí, no, aquí tiene, saben, es su presentación. Ok, good evening. I have a talk by the organization chart by my job. The company is Centro Medico Leparoscópico. I work at the Horizontal Organization chart. Es más o menos así. Managing director is Dr. Enríquez. He is... He is... Uy. Pára me, pára me, pára me, pára me. Just go. He is... He is... He is charting of flying and beloved strategist. And then administration about Dr. Martínez. He plans, organizes, directs, executes, and supervises eight of the company's activities. The manager is, ¿cómo se dice doctora, teacher en inglés? En inglés no hay género, doctor, yes. The manager is Dr. Martínez. Dr. Martínez is responsible for planning and directing the work of the group, individuals, performance, and talking corrective action when necessary. And this, no sé si lo puse bien, teacher, el ventas lo puse como sales. Así es, sales, sales, very good. Ventas is, ¿cómo se dice licenciada? Así se dice. En español es lic. No, pero en inglés. En inglés no hay títulos así. No hay que, solo hay doctor y bachelors. Bachelors son los licenciados. Bachelors. Bachelors. ¿Qué para? Sí, porque como le dije yo que como lo tiene escrito así, o sea, así lo lee, cuando dice lic, lo lee lic que vara, si tuviera bachelors ahí, entonces lo lee bachelors que vara. It's up to you. Es en español. Dice, Marc en service. And clinical area. Staff médico. Luego tenemos advisor, que lo puse como asesoras. No sé si está bien. Sí, está bien. Advisor, yes. Advisor. Se brincó en accounting, ¿verdad? Ah, accounting, sí. Is lic nájera. Keeps a record of the company's assets and liberates and sometimes makes mics and sometimes makes all the corresponding payments such as paying favor to workers. And diabetes, they are in charge of monitoring patients before, during, and at the end for treatment. And reception. Provide attention to internal and external staff in addition to providing support and administrative activities. No, está bien, está bien, está bien, le entiendo. Se dice administrative, pero lo dijo, o sea, lo dijo bien. Está bien. Ok. Ok. Thanks. Ok, very good. Good job. Ok, Norma. Norma, si este chart lo tuviéramos nosotros, lo hubiéramos puesto así, para arriba, entonces fuera un vertical. Y el chart, pero como lo pusimos así, ese se llama horizontal. Ok. Ya, esa es la diferencia del que tenía usted, era vertical y este horizontal. Lo hubiera puesto así, le hubiera dado vuelta a la página, entonces hubiera sido un horizontal. Ok. Very good, excelente. Good job. Muy buen trabajo, buen explicado, sí, se oyó bien profesional, se oyó, se oye como que usted sabe lo que está haciendo. Excelente, good job. Nos vamos a tomar un break, sí, y regresamos a las 9-17, vayan a tomar su cafecito, cómanse un pancito o algo, unos sándwiches que no nos dieron, sí. Así que, enjoy your break. Sí, estamos esperando, tal vez un día, un día. Yo voy aburrido, Tamara. Have a good night. No, no, nos vemos en 10 minutos. No, no, nobody has ever嚇ed. No, we earlier. I'll catch you again. Bye, Las Vegas. Nami, beware. No. No. Soyени stud Executive Director Sraftat, doesn't llegue to the earth or the earth or the earth or just the earth. No, no. No, no me, no. I love nothing. You, baby. Gracias. 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 ¡Hola, profesor! ¿Cómo fue tu break? ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! Ok, ready, let's do it, let's do it, Walter, let's do it. I do it, I do it, I do. Let's do it, ok, let's see. We have Walter, just a second. How are you today, Walter? Today, I have it for me. In the morning, I got it early, early, very early. Oh, my goodness, what is early for you, Walter? Three o'clock. Oh, my goodness, that is very early, yes. In the morning, I hike to the Agusta television. And I go talking television in the morning. Ok. Next, next, Santana City. What, what chapter, what, what, what was the channel? 23, 23. Oh, 23. 23, ah, 23. 30, ah, 23. Ok. And, ah, Walter, we have two presentations, right? Ah, se la puedo transmitir de aquí, porque no la he mandado. Ok, ok. As I said, la puedes, go ahead. Aquí la voy a pasar. Mm-hmm. Thank you. Voy a ver, uy, permita, a ver que. Voy a morir aquí. Um, my organization is the, the faculty, um, University of the Salvador, um, the, 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 the maximum, the, the, the maximum, uh, the, 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 the maximum, uh, authority, 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 authority. Yes. Um, it's the, um, it's the, um, and the second level, um, the authority, um, general administrator, um, associate dean, vice-americano, y, in my caso, director, on the research, ya director de investigación. Eh, and the, the, um, um, authority, um, and the personal, um, human resource, ya recursos humanos, ah, contabilidad, que está en la parte administrativa, el payment, ya los pagadores, eh, asistentes, eh, administrativos, y en la parte de abajo, de personal, eh, 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 servil staff y administrativist, eh, asistency, eh, the, 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 uh, down. la planta docente algo así como la estructura docente la planta está como la planta ya porque los tres como director de los docentes ya la parte administrativa secretaria todo lo que está en la parte docente a mí la academia de administración es el ministerio académico que ve el nuevo ingreso y ve el estado administrativo que es el que le colabora next i am director de investigación como a mi cargo sería mi cargo está más personal editorial manager y los editores editorial manager editor of review los editores que trabajan ahí plus editorial assistant los asistentes de editoriales en excedentes de investigación y el servicio estado es el personal de servicios asignados more more or less la estructura administrativa es más grande pero esto es como lo más genérico ok entonces éste sería una una un verico y esa función al charme de cómo se llama este charme esta es como una estructura funcional digámoslo así y funcional es inmensa y la rama más chiquita la más general es porque varios ramos como te digo este día y oficinas por todos lados sí pero aquí están las funciones las funciones la más importante el tema administrativo docente investigación ahí pues falta proyección falta otra planta que bueno ahí está más o menos lo más funcional sí excelente buen trabajo aquí la palabra dean para todos ese es el dean es un decano sería como el director verdad el dean es la máxima autoridad de una de una de una universidad de una universidad como el director es la máxima autoridad de un de un colegio el dean es el la máxima autoridad de ir de la universidad muy bien excelente 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 rector bueno nosotros conocemos como como el el associate dean sería el rector en este caso sí porque la es un trabajo buen trabajo y los demás espero que les esté sirviendo esto de estos fan functional charts más que todo la el vocabulario que estamos viendo es un vocabulario a ya diferente ya más allá de de la escuela así, escuela que conocemos todos, como el teacher, el administrator y el director de la escuela. Muy bien, excelente. Good job, Walter. Buen trabajo. Muy bien. Thank you. All right. Y hoy tenemos a Julissa o Carlos regalado. Hi teacher, good night. No sé si está Julissa o yo, no sé. Good evening. Ah, good evening. Sí. Good night es cuando ya me voy a dormir. Sí, good night es cuando ya te estás despidiéndose. Ah, pues good night. Bye everybody. Ok, ya sé, sí. Good night. Ok. Ok. ¿Lo enviaste o lo vas a proyectar? Sí, se lo envié. No, se lo envié. Ok. O lo presento yo, como se quiera. Igual, igual, sale lo mismo. O sea, preséntalo si quieres. Déjenme ver si no pongo algo que no deben ver. A mí me da. Con solo que no sean sándwiches, porque eso sí sería una bofetada. Sí. Ah, no, tampoco. Espérame. Voy a abrir. Bueno, es que están con los tamales y con los tamales. Tal vez para el final del curso no llegan, no llegan los sándwiches. Sí, también. Dice que eso de los sándwiches. Dice que hasta aquí de sándwiches. Eso de los sándwiches, yo me acuerdo que solo la fiesta, no estaba pequeño. O sea, que quedaban con horchate y suspiros. Sí, horchate y suspiros, sí. Vale, déjenme ver acá. Sí, está. Ok. Ok. No sé si lo ve. Dice, mira. Sí, lo vemos ya, sí. Yo lo veo. No sé si lo demás lo ven. Sí, se ve. Ok. Muy bien. This is my presentation. I talked with you about the vertical organization chart. The vertical organization chart in my company. Because... What is the vertical organization chart? It's a top-down management structure similar to a pyramid? Pyramid. 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 Yes. Ok, pyramid. This organization has clearly defined roles with the highest level of leadership at the top, followed by middle management, then regular employees. Decision-making often work from top to bottom, but what approach will work from bottom to top. Vertical organization structures define a clear chain of commands. The highest level of managers make decisions about sales, marketing, customer service, and other standards, and communicate them to middle management, middle management as in work to employees and community processes and goals. Employees complete the work and the work goes through middle management and upper management for a pro. No pude conseguir el propio de la compañía porque lo pedí y no me lo pudieron dar. Entonces, me creé uno como de dos departamentos en uno donde estoy y otro que está en la parte. Ok, muy bien. Ok. El aparte de arriba, es el CEL. El instantly-s conseguí el contacto de a través del departamento que me pertenece. En la eBay, es Dean DDoS-2, posiciones. IAS COD, CEL. Y el tuxen,more terrestre east, América. Y luego siguen The Treasury Analyst de El Salvador Y Treasury Analyst de Guatemala Por el otro lado We have Purchasing Manager Que es el departamento de Compras Purchasing Coordinator CA Y Purchasing Coordinator Sudamérica Luego le sigue Purchasing Analytics CB Purchasing Analytics GT Y Purchasing Analyst En AI Estos son como los Bueno, ok This is the The vast Position The people This organization En AI Yo estoy más abajo todavía Pero es lo que pude encontrar Ok En For me Es un Una organización Es un virtual Organización chart Y funcional Funcional Yes Organizacional Yes, correct Ok Because Muestra The position The The managers And the other Employees Dentro de la compañía Yes Yes And It's It's All Thank you Ok Ok Very good If you could If you could Please go back To the Previous Slide Yeah That one Please No, no Ok The second The second Yeah That one Right there Yes Very good Over here We have The top manager Over here It's called The CEO Yeah Not the CEO 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 stands for Chief Executive Officer En nuestro caso Sería el gerente general De esta compañía Entonces Cuando te lo pronuncias Dices CEO Y si lo quieres decir En el largo Lo vas a decir Chief Executive Officer Chief Executive Officer Yes That's the CEO It's the It's the maximum authority In a company Sometimes Well Above the CEO There is the Board of Directors Parece que Le dejé Este 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 Assignment Para ver Si alguien iba Arriba del CEO Está todavía Arriba del CEO Hay otra Se llama Board of Directors Ese es Ese es todavía Más arriba del CEO Que tiene O sea Ellos son los que mandan A la compañía Dicen que Le dicen al CEO Qué es lo que se va a hacer En la compañía En este caso En este Organizational chart El CEO Es lo que dice Qué es lo que pasa Abajo de la compañía Me supongo Que arriba de él Solo está El dueño O alguna Al menos que Haga una Board of Directors Entonces Alguien está Arriba del CEO Y Mencionaste Que En este Vertical Organizational chart El middle La middle part O sea En la parte Mediana Es donde Están todos Los Top managers Ya Los administrators Y todo eso Y en la parte de abajo Están Los employees Ya La producción Y todo eso Entonces Este Organizational chart Le dices Otro nivel Aquí Yo creo que El Treasure Managers Están como En la misma Son como Horizontales Treasure Treasure Manager Treasury Coordinator Treasury Coordinator South America Centro America Treasury Analyst Salvador O SV What SV Están For Que quiere decir SV Si Es que Es que SV El Salvador SV Es que así lo tratan Acá Ok Ajá Entonces Pero eso está En un mismo nivel Pero no es que Treasury Manager Manda Treasury Coordinator Lo que pasa Es de que Bueno Yo así Buscando Como 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 Hacerlo Como 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 Traducir Ese puesto Así lo Así lo Entendí Porque es el ¿Cómo se llama? Gerente de tesorería Ajá Por lo menos Si lo digo en español Por lo menos En la estructura Nosotros tenemos Gerente de tesorería Coordinador de tesorería Lo que pasa es que Ese gerente de tesorería Es regional Y no es esa palabra Regional Regional Entonces Él Está arriba De los otros dos Que es El Coordinador de Centroamérica El Coordinador de Suramérica Sí Ajá Entonces sería Esa palabra Se olvidó Perdón Esa palabra Regional Se olvidó En la pasta De tesorer Managers Regional Manager Sí Así como usted Me dice Si realmente No se entiende Por como Que estuviera Desbalanceado Digamos Sí Correcto Sí Me faltó Esa palabra Eso sí Yo tal vez Lo tengo en mi mente Pero no lo plasmé Lo puse así Como yo En la organización Que tenemos Y así como va Después va hacia abajo Lo que pasa es que Como ya no me cabía En el ejemplo Este que tenía Sí Entonces solo definí El Salvador Bueno Centroamérica El Salvador Y Guatemala Aún después de eso Va más personas Pero ya no me cabía En este formato Que yo encontré Entonces lo puse así Porque se ve Un poquito más Más Entendible No porque ahí siguen Todavía más Pero sí es lo que dice Que es Pirabilidad Sí Muy bien Muy bien Sí Yo lo entendí Bien Nada más Quería esa aclaración Hacer esa aclaración Que basado en cómo lo tienes El Treasury Coordinator Le reporta A Treasury Manager Pero ahora que dice Que es Regional It makes sense Tiene sentido Porque el Regional Está en top de todos Igual Purchasing Manager Es Regional también Sí En ese En ese Estaríamos La entonación Tiene que decir Purchasing Purchasing Yes Purchasing Purchasing Regional Manager Purchasing Regional Manager Bueno ya Ya voy a ver Que tengo que poner Todo lo que pienso Porque eso no me deje ir así Se me olvidó el Regional Excelente Buen trabajo Muy bien Así es como que Vamos entendiendo Estos Organizational Charts Muy buena explicación Thank you very much Thank you everybody Y si me dices El viernes Me dices el otro ¿Verdad? Sí Sí Aquí te tengo Carlos Carlos regalado Ok Very good Excelente Thank you Thank you very much Entonces Tamara Jessica Norma Walter Antonio Aprendimos del CEO Y Board of Directors En este Organizational Chart Aprendimos que Arriba del CEO Que es el Chief Executive Officer Hay todavía Otra autoridad En este caso En el decano Sería la La máxima autoridad La Maximum Authority Pero en una compañía Hay todavía Más arriba del CEO Del Del gerente general Very good Y en principio Perdón ¿Cómo es? Teacher Perdón Se me fue la idea Arriba de ellos Están los accionistas Ajá Sí Eso se llama Se llama Board of Directors Yo de eso Lo recuerdo Porque muchas veces De repente Sacaban carreras Con información Porque arriba Eso decía Vamos a presentar A los accionistas No sé cómo se dice En inglés Así Board Board of Directors Board of Directors Es tabla de directores Si lo quisieras Traducir Pero son los accionistas Son los que dicen Qué se hace Y qué no se hace Board of Directors Yes Pero con que lleguemos A Chief Executive Manager Con eso Me conformo yo Yes Sí Ok Thank you Thank you Ok Very good Excelente Good job Good job Julissa Cruz Julissa No Ok Eh Carlos Francisco Alfaro De León Presento Teacher Yes Good night Good evening No, no, no Diga así Porque Good evening Good evening Si ya se quiere ir Yo sé Pero No, mentiras Me envió la presentación No Sí, sí Teacher Ok Vamos a ver Hola ¿Por qué le Es 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 Blanco Qué loco Felipe Felipe Dan ganas De pegarle su patada Ponerno de Bayú A Felipe Dígale Marcelo Que apague el micrófono Ay Dios Ay Dios Lo siento Pero que voy viniendo Entonces A disfrutar Felipe Lo siento Lo siento No se escuchó Nada 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 Se escuchó Sí Vaya Somos puras tumbas Nosotros No vimos nada Sí No, no No se escuchó nada Yo ni me fijé Solo oí que Oí su voz Pero de ahí ¿Qué dijo? No sé Ok 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 Talí Vuelte Porque el sanguí Ría Cintia Lo ando buscando Carlos Fati 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 Boutique ¿Verdad? Yes Fati Y así Y así le quiso Poner Fati Sí Yes Fati Es por Digamos Abreviado Del nombre De mi esposa Fátima Y yo Que me llamo Carlos Ok Sí En inglés Esa 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 Palabra Quiere decir Grasoso Eh Fati Carlos No Esa La palabra Fati Fari Oh Fari Yes Fari Es cuando los niños son gorditos Le llaman Fari Esta sería la La mission A la mission ¿Verdad? Yes Yes Ok Very good O sea A proyectarla aquí ¿La puedo proyectar O la puede proyectar usted? ¿Qué me dice? ¿Me da permiso proyectarla? ¿O la proyecta usted? Sí Sí Proyectela usted Teacher Por favor Ok Excelente Ok Ok Me dicen si ya la pueden ver No Teacher Todavía no Bueno Ok Entonces creo que tengo que cerrar esta Yo ya la veo ¿Esta es su familia? Toda esa familia Cartilice una de las De De las Fotos de De mi boda Y entonces Ok Gracias Por compartirlas Ok Vamos a ver No sé si ya la pueden ver Sí Sí Ok Ok Aquí vamos Listo Carlos Ready 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 Yes Fatty Cars Boutique All about Fashion Mission Provide Our customers With quality Products At affordable Price That meet Their Their Needs And demands Covering Their Thets According To their Lifestyle Vision To be An Store Recognized For Connecting Our Customer With Their Dreams And Current Trends Our Values Responsibility Be Prepared And Competent To Take Car Of Customer Wishes We Constantly Make Make Sure We Have The Necessary Instruments To Carry Them Out Quality Our Clothes Are Of High Quality Passion Containing The Result Decided By The Client Is Not A Job But A True Passion Ahí Termina ¿Verdad? Yes Yes Chicho Ok Le faltó El End A Una Presentación Siempre Póngale End Al final Si Entonces Es una Boutique Está En En El En El Area De Clothes ¿Verdad? O sea De Todo Tipo De Rota Investimenta Investimenta Ok Affordable Este sería Affordable Prices Affordable Prices Precios Que Los Pagar La Gente ¿Verdad? Correcto Ok Entonces 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 Ustedes Existen Para Vender Artículos De Necesidad Pero A un Precio Bajo Si Lo que Todos Buscamos Siempre Si Ajá Very Good Excelente Y Luego La Visión Es To Be A Store Recognize By Connecting Our Customers With Their Dreams And Current Trends O sea Que Van A Estar Siempre En De Moda En Tendencia Correcto Siempre Van En Encontrar Ropa De Moda Ahí Ok Very Good Los Valores Son Responsibility Be Prepared And Competent Competent Esta Sería Competent 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 Take Customers Ok Very Good Quality Our Closer Quality Y La Passion Y Cómo 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 Es que Es un Valor Para ustedes La Passion Cómo La La Interpreta Lo Quise Poner Más Que Todo Como El El Gusto De Poder Vestir A Alguien Ok En 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 la Visión Le ponía De De Estar Siempre Como Las Ilusiones Que Uno Tiene De Ok Y Entonces Por eso Lo Lo Anclé También Ok Entonces En Esta Pasión Passion Lo Vería Yo Como Customer Satisfaction Exacto Si Si Ese Sería El Valor Entonces Sería Customer Satisfaction El Valor Porque Cuando Es una Pasión Obtaining The Result Desired By The Client Entonces Cuando El Cliente Obtiene Lo Que Andaba Buscando Por ejemplo Si Yo Voy A Una Venta De Café Y El Café Oh My Good Yo Quedo Como Que Ah Yes Como Entonces Es Customer Satisfaction Yo Tuve Lo Que Yo Deseaba En Este Caso Esa Pasión Se Convertiría En Customer Satisfaction Ese Es Nuestro Valor Nosotros Nuestro Valor Es que El Cliente Siempre Va Estar Satisfecho En Nuestra Tienda Very Good Excelente Good Job Carlos Good Job Muy Bien Y Esta Es 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 Un Dream Company Family Company O O Eh Si Bueno Está Ahorita En 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 Veremos No No Piensen Mucho Ya Está Tiene La Visión La La Mission Y Los Valores Ya Estamos Listo ¿Qué Estamos Esperando? Ahorita Quizás No Piensen Tanto Me va a entrar Nueva Mercadería Podemos Hacer Negocio Vaya Se da Cuenta Se da Cuenta Sí No No Estamos En La Industry Estamos Hablando De Industry Yes En El Caso Que Fuera De Educación Ahí Estaría Walter Educational Industry Yes Pero Ustedes Están En La Clothing Industry Así Es Que Carlos Me Parece Que Ya Está La Idea Plasmada Ya Están La Misión Ya Están Los Valores Que Es Lo Más Importante Los Valores Cuando Alguien Me Dice Mire ¿Qué Necesito Para Comenzar Un Negocio? Yo le digo ¿Cuáles Son Sus Valores? ¿Cómo Quiere Que la Gente La Recuerde A Usted? Sí Que La Recuerde Como Oh Qué Rico Ese Chuco Qué Sabroso O Que La Recuerde Qué Caro Estuvo Ese Chuco Sí Porque Caro Yo 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 Mi Punto De Vista Caro Es Algo Que Usted Paga Y No Lo Satisfacción Eso Es Caro Sí No Lo Que Se Porque Si Usted Va A Una Parte Y Le Cobren Lo Que Le Cobren Pero Usted Quedó Satisfecho Usted Hasta Por Pi Nada Le Dan De Dar Por Pi Sí No Lo Ve Caro Porque Fue La Satisfacción Pagó Y Por Ejemplo Los Huevos Yo Siempre Siempre Quedo Mal Con Los Huevos Porque Hoy Bueno Hoy Los Huevos Se Fueron Alto Pero Llegó A Las Tiendas Y Le Dan El Precio Le Dicen A Uno Este Huevo Es El Grande Y Le Dan El Huevo Mediano O El Precio El Grande Y Le Digo Yo A Las Personas Digo Mire Este Huevo Es Mediano No Es Grande Si Usted Está Vendido Un Huevo Grande Pero Mediano Tengo Mucho Tiempo Está Comprando Huevo Y Este Es Mediano No Pero Es Que Todo Está Claro Pero Mejor Súbale El Huevo Grande Y Véndalo Como Grande Porque Uno Va Satisfecho Que Pagó Por El Grande Pero No Me Venda Grande Y Me Mediano Eso Son Valores Que A veces Uno Se Olvida Esa es Ética 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 De Comerciante O sea Un producto Que No Es Diciendo Que Es Otro Producto Entonces De un Negocio Es Los Valores Son Lo Más Importante Creo Yo Antes Que Todo Porque En Esos Valores Encierra Lo Que Usted Va A Ofrecer Imagínense Que Tamar Empiece A Vender Cosas De No Buena Calidad Le Van A Regresar Y Su Negocio Ya Se Va I No Va A Terminar Así Es Que Felicitaciones Lo Que Están Emprendiendo Me Gustan Los Negocios Excelente Carlos No Espere Ya Está Listo Vámonos Vámonos Con Todo Listo Ya Y Peor Toda la Familia Está Imagínense Hasta La Ok Vamos Vamos A Carlos Aquí Mismo La Envió Si Ahí Mismo Junto Ahí Sí Aquí Está Organizational Chart Perdón Ellos Última 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 B Última Última Un momento. Ok, esta en la sección. ok, díganos que ya lo pueden ver, no sé si ya lo pueden ver ok, thank you ok, entonces yo la verdad me confundí porque creí que el organigrama iba a ir en base a la empresa que nosotros pensábamos crear sí, 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 puede ser eso no hay ningún problema yo lo hice en base a eso pero estaba viendo el de los demás compañeros que la verdad que es un organigrama bastante extenso entonces yo hice en base a la empresa que yo he pensado es un organigrama circular está bien excelente lo que estamos tratando bueno, la enseñanza aquí o el aprendizaje aquí es que usted conozca los diferentes tipos de de organizational chart y para qué sirve cada uno de ellos y qué es lo que representan en cada en cada en cada en cada step o sea, cada nivel cada level eso es lo importante y aquí es organizational chart que usted tiene nomás dice qué tipo de organizational chart es y lo explica a nosotros y es todo me parece perfecto ok es un organigrama circular si representan good evening es una presentación pues ok good evening teacher and classmates my presentation is organizational chart is circular ok en el in the center general management lo voy a decir en español como cabeza está haciendo bien está haciendo excelente trabajo como cabeza de de equipo de una empresa y a su alrededor siempre se va a acompañar por eh salas management que sería eh gerencia de de ventas eh eh manufacture eh digital marketing en distribution ok como le comentaba teacher eh yo lo hice en base a la a la empresa que que yo he pensado sin embargo estaba poniendo atención con lo del CEO que usted estaba comentando que es el chief executive officer también estaba poniendo atención con que decía que arriba de él todavía habían personajes de de mayor alto rango entonces ya yéndome a lo que es mi empresa está uno que aparece como chief operating officer hay uno que aparece como chief financial officer eh aparece otro como asesora general y de siguen eh vicepresidente eh vicepresidente de de servicio al cliente vicepresidente marketing entonces si me quedaba con eso eh porque la verdad si lo sentí un poco corto con lo que yo estoy presentando ahorita no si y de eso se trata de que acuérdese que al principio dijimos que esto iba a ser una un aprendizaje colaborativo eh significativo que quiere decir que estamos construyendo en en base a lo que se conoce por ejemplo aquí usted esto su conocimiento que tenía pero ya cuando escuchó a los demás a presentar cuando escuchó a Norma cuando escuchó a Walter cuando escuchó a a Kelly y todo entonces eh va usted construyendo sobre eso y ahí dice oh my goodness puedo poner esto aquí puedo poner esto aquí y va conociendo más y más ¿verdad? entonces de eso se trata me me gusta oír eso de que eh en realidad el objetivo de esta clase eh si está teniendo un impacto en la vida de cada uno de ustedes está está proveiendo más conocimiento de lo que ya tiene buen trabajo buena observación Carlos y que se sienta de esa manera oh my goodness aquí puedo ponerle más y ya usted conoce más ya tiene más sí sí la verdad sí siento que me quedé corto pero ya con lo que con lo que aprendí de los compañeros sí ya ya capté un poquito más la idea muy bien excelente buen trabajo buen trabajo buen trabajo entonces hasta ahí vamos a llegar voy a pasar lista y espero que todos estén satisfechos del trabajo que están haciendo porque están impactando cada uno este está impactando otra vida de su conocimiento así que felicitaciones a todos ustedes eh y quedamos pendientes con los demás alguna pregunta de lo que vimos hoy hoy vimos acerca de eh eh vimos eh discutimos acerca de industries o sea industrias ¿verdad? vimos diferentes tipos de industrias hablamos acerca de la beauty en personal care industry construction industry tourism industry telecommunication industry pharmaceutical industry eh ustedes les va a tocar mañana traer qué es la diferencia entre una industria y un sector sí el sector es ya para que más o menos tengan idea es más grande que la industria sí entonces la industria pertenece a un sector entonces para que tengamos más o menos una idea que la industria si pensábamos que la industria era lo más grande todavía hay más grande en la economía sí muy bien alguna pregunta de lo que vimos hoy que no haya quedado claro la tarea de mañana ¿cómo estamos bien? ok entonces vamos a les voy a robar unos dos minutos para que hagamos lo de la la plataforma alguno de ustedes ha tenido problemas en la plataforma que no haya podido entrar o por alguna razón no ha podido terminar la la plataforma yo perdón yo lo que sucede que últimamente en el trabajo nos están pidiendo que nos quedemos un poquito más tarde entonces hoy nos programaron hasta las nueve de la noche ok mañana creo que vamos al mismo horario pero yo esperaría que ya es solo mañana porque sí nos está tocando sí un poquito pesado ok entonces sí yo con eso porque no me gusta estarme atrasando con relación a las tareas ok y y sí eso sí o sea le informo porque nos están ahorita pidiendo ese que demos ese extra ok ok entonces tal vez ya mañana la pasada mañana tal vez ya se pone a eh o sea con las tareas de hecho voy a ver si puedo trabajar mañana por un ratito al mediodía en lo que estoy almorzando y y adelantar ok excelente gracias gracias ok vamos a ver esta la industria cada industria tiene su eh todavía se deglosa verdad en en más pequeñas partes ya sea por compañías o por enterprises que dijimos o pequeños negocios entonces la tarea es match the product service to the corresponding industry type entonces el producto de aquí tiene que ver con la industria que vamos a estar viendo en este caso la primera es the beauty and personal care industry que productos es lo que vamos a encontrar en the beauty and personal care industry sería guided tours buildings air salón services medicine o mobile funds air salón air salón air salón esos serían eh los productos o los servicios en la construction industry que encontraremos ahí eh guided tours buildings air salón services medicine o mobile buildings 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 aunque tengan la u ahí la u es muda entonces ahí dice buildings yes very good and the tourism industry guided tours buildings air salón services medicine o mobile phones guided tours guided tours yes guided tours very good and the telecommunication industry que servicios en el guided tours buildings air salón medicine or mobile 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 phones very good and in the pharmaceutical industry tenemos guided tours buildings air salón services medicine or mobile phones medicine very good excellent eso es parte de esas esas industrias y los dieron 20-20 cada uno excelente trabajo alguna pregunta de esto de las industrias no ok vamos a tomar list vamos a tomar list entonces y nos despedimos ok just give me a second almost almost there ok bella lisbeth 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 good night teacher good night waldemar alessandra good night teacher and my friend walter antonio good night teacher good night have a good night thank you for the presentation see you tomorrow have a good night bye everybody good night